El mercadito en la casa, que me trabe Y se lo vemos en 3, 2, 1, tiempo ¿Qué es oro? ¿Qué es oro? ¿O qué es oro? ¿O qué sopla? ¿Qué es soplo? Lo que no tiene este tonto, más bien que al corazón yo lo noto ¿Qué es oro? Un oro transformado con la 3B Lo noto, ¿qué es color sepia? La vista que alcanza este carnal cuando ve de lejos su carrera ¿Qué es color sepia? La vida y la película de Enaguilar Narrada por una pinche voz de perra ¿La cinematografía? A huevo, me gusta un chingo Es más, tengo títulos, somos y hasta los libros Yo me libro de lo que me diga este bastardo Amo la cinematografía, más no a el reparto ¿Por qué te trabaste? No me trabé, pendejo, no lo estoy haciendo Estoy entrando en el tiempo correcto Si me estoy trabando, así lo ve tu cerebro Es que más bien hay condiciones que algunos, pues no los vemos ¿Te gusta mi arte? No, es una puta basura La verdad que no representas a la cultura Y principalmente, ¿por qué no me gusta carnal? Porque el arte no es que me guste y menos lo tienes que preguntar Tiempo, muy bien Ahora, preguntas No, es tu pregunta, es tu pregunta Esta se baila, banda 3, 2, 1, tiempo ¿Realmente merecías estar en esta final? No lo sé, pregúntale a ellos, ellos acaban de votar A mí que me preguntas, a mí eso me da igual Si pasa a Hans o pasa a otro, pero pasó a Aguilar Entonces, por lo visto, apoyas decisiones erróneas Eso no fue una pregunta ¿Qué te acongoja? Puede ser cel jugando con Gohan Puedes usar tu cel jugando con Sohan Si hubiera sido una pregunta, ¿hubieras tenido la respuesta? Claro que sí, hay que tenerla Si no, entonces no cuesta Hay que poner en la vida cada una de las respuestas que tenemos Como si el camino, así si no apesta Tu vida de valor, ¿qué puta madre te has puesto? Ropa, güey, no seas pendejo Es lo que pasa cuando me levanto en las mañanas, desayuno, güey Y después, rapeo Tiempo, un aplauso Muy bien, en el segundo round van a ser Tres entradas a capela Y luego reventamos con un beat Sí, así Tenemos que hacerlo didáctico, güey Va, va Empieza a Aguilar Silencio todos, por favor Que no se escuche ninguna voz más que la de ellos Muy bien, Aguilar, cuando gustes Está bien Lo que mi rival creo que trata No puede conmigo si es una trata ¿Blancas? Está bien lo que te dije con mis barras Pero es una trata de blancas ¿Barratas? Es más predecible tus líneas que los beats que vas a poner Es sencillo de entender y mucho mejor de ver Que se pone ropa Lo dice este pobre torpe Ahora entiendo por qué en casa van muy mal esos valores Van mal esos valores, nena Yo pongo los beats y ni siquiera los rapeas Está bien Lo dijo la Pam Tú eres como en un canal de YouTube Haciéndole spam Pero no está bien si lo dijo la Pam Es fácil y sencillo Pues ella qué puede opinar Si no está parada aquí Está sentada allá Y le pese lo que le pese Por mí tiene que votar Tiene que votar Lo que dijiste es nulo Tiene que votar a huevo Güey, es el siglo XXI Pinche misógino de mierda No mames Quieren más machistas A que lo de la insegna Es que creo que mi barra no la entendió este carnal Dije Pese lo que pese Ella tiene que votar No Sencillo al redactar Tú no puedes votar en mi biblioteca Te hace falta mi credencial Señor, suéltame esta vida Hermanos que se revienten Quiero una mano arriba 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 Y se la damos en Tres, dos, uno Tiempo Tengo que reconocer que mi rival me había ganado Y la batalla que te diste a ti te la habían regalado Pero aquí hay un detalle En serio mi carnal La pregunta es ¿El puesto quién si lo va a aprovechar? Pues yo no seas pendejo Ya te dije eso Si tengo ese puesto es porque me lo he puesto Lo merezco Yo no te lo ofrezco Está bien tú si te halaga Que se haga otro refresco Obvio que el Aguilar es quien lo va a valorar Por primera vez en su vida ha llegado una final Tiene que esforzarse La tiene que ganar Porque no sabemos esto cuando vuelva a pasar Cuando vuelva a pasar Ya ha pasado más de dos veces De lo que piensas De lo que piensan los jenses Pero para mi el H es muy mudo Es por eso que tus dos H no vienen ese Tengo más letras en la cara que tú en toda tu carrera Y eso es lo que le duele a esta pobre perra Ha pasado más de dos veces maricón Son campeonatos de chocolate organizados por tensión Atención Este güey no hace campeonatos Pero si entrenamos hace campeones natos Yo soy natos y guau Tú estás jugando con natos Pero es natos y guau Es campeones natos En serio te felicito No debería de ser tu amigo Mejorarlo tu hijo Para darle educación Ni poderle darle un título No mejorarlo enemigo Solo hace el ridículo Pero por qué te estás trabando Y no estás rimando Eso es lo que pasa con este veterano Puede ser que sí Tú puedes veter Yo soy veter Porque soy eter Al lado del humano Que me dice que es veter este güey Más bien que lo dejo vacío Porque es veter güey Pobre bastardo Más bien que con tu nivel Para ganarme bastardo Otra vez esa pinche puñeta Está repetida Pero Neta Está bien lo que interpretas Puede ser un anfitrión Pero no está bien lo que interpreta ¿Sabes por qué soy un anfitrión En esta plaza? Porque te voy a hacer sentir Como en la casa Te voy a dar lo mejor Para que no puedas sufrir Pero si te pasas de verga puta Te tienes que ir Está bien ese homie Sabemos me lo homo Me sirve la cena Bueno mayordomo ¿Entendiste que no puedes conmigo Hijo de perra? Estoy Dominando al mono Me sirvo la cena Él lo dice el colega Porque corazón lleno Brinda a manos llenas Fácil y sencillo Entonces si tiene barriga Llena el corazón Tanto no le ha latido No me ha latido Esa rima estuvo bien Fea Es lo que pasa en esta escena Pero hey Sabemos que no hay nadie Que la crea Estamos viendo el pasado Y sigues pisando la escena Sigo pisando la escena Tiempo Era la última vuelta Quiero un aplauso para ellos Se lo han ganado O sea Como sean los veredictos Ellos están en la final Y ustedes no putotas Necesito caguama Ah te grabé Les lo va a pasar a tu jefa Este video Muy bien Antes de darles el veredicto Quiero que me acompañen En una cuenta regresiva Desde 5 Agresiva Desde 5 4 3 2 1 Se la lleva Desde 6 Gracias.